Yo con la intervención de él, creo que lo único, el pecado que no podíamos cometer haciendo un frente donde hiciéramos las grandes concesiones y tragáramos todos los sapos posibles sería hacer un frente para no ganar. Yo creo que ese frente de los almuerzos de sapos y de las grandes concesiones que es juntar todo lo que se pueda para llegar a enfrentar el margenismo tiene todas las posibilidades de no ganar. Porque pienso que va a dejar en este camino todo lo que el kirchnerismo despertó como ilusión y que es lo que lo mantiene vivo y presente en la política argentina y lo que hace es que la única política que crece, poquito pero crece y se mantiene es Cristina Fernández, pese a que está como esperando su momento en el Senado, etc. Entonces yo creo que nosotros vamos a ganar por un lado y perder por el otro. Creo que hay un antecedente, me parece que estos frentes son hijos de la paura, del horror. Frente a una situación en la que pensamos que no podemos, que no llegamos, etc. Esto tiene un antecedente en la alianza, ahí es el antecedente en la alianza. La alianza se hizo, los compañeros que hicieron la alianza desde la izquierda, desde el peronismo, etc. Lo hicieron porque pensaban que era obligatorio ganarle a menos, que había que pararlo a menos de cualquier forma y que era ganar menos. En ese momento el objetivo lo cumplieron. Yo creo que nosotros estamos ahora en una situación diferente y creo que ni siquiera vamos a cumplir el objetivo. Pero lo cumplieron a qué costo. Al costo de que el que llevó la bandera fue la RUA y esto terminó en el 2001. Yo creo que en este caso la versión va a ser diferente porque creo que en un frente de esos de ambulancia, de reconectar todo lo que se pueda, ni siquiera vamos a llegar a ganar. Nosotros, para cualquier encuesta, y voy a reducir todo esto, digamos, a un término más llano. Para cualquier encuesta estamos nosotros en el 40% de Palestina o los que, o el kirchnerismo, kirchnerismo-peronismo, estamos en un 40%. Es decir, tenemos una pelea de acá a dos años para ganar eso que dicen que sería el techo bajo de Palestina. Tenemos dos años y tenemos al kirchnerismo, al macrismo, haciendo la política que hace. Yo creo que lo que está planteado son dos altas mentiras. Hay compañeros que creen que para ganar ese 10% tenemos que sumar a los gobiernos, a los tránsfugas que apoyaron las políticas del macrismo que hicieron posible, que le votaron. Tenemos que apoyar, apoyamos entre los dirigentes sindicales, que es el 60 o el 70% de la CGT, que apoyan y siguen apoyando y que habían negociado la reforma laboral y que no se expusieron a la reforma previsional. Bueno, yo creo que esa es una posibilidad en la que yo te creo absolutamente. La otra es luchar por la conciencia, hacer una pelea por la conciencia, dirigirnos a pelear por la conciencia del pueblo argentino, ganar ese 10% que nos hace falta. Y para eso tenemos nosotros los instrumentos, que es la pelea, la crítica, las cartas, las expresiones públicas de nuestros compañeros, ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Y creo que tenemos un año y medio para hacerlo muy importante, muy fuerte, y que finalmente vamos a ganar. Pero como no tenemos acuerdos sobre todo esto, como no tenemos acuerdos sobre todo esto, los compañeros podemos ir discutiendo y sabemos, lo hemos discutido, son discusiones fuertes que hemos tenido en la coordinación por esto. Lo que yo propongo es que este tema no forme parte de la carta, porque nosotros tenemos una obligación frente a la ciudad. La primera obligación, nosotros no somos los que vamos a hacer el frente, no somos los sacerdotes del frente. El frente que se haga no se hace acá. Entonces, si fuera una discusión, bueno, hagamos un velo criollo y decidamos por las armas, por lo que sea, qué tipo de frente, el frente ha sido, o el frente paquete, el de los buenos, diría Montevelo, el de los buenos que no ganan, no sé. Pero no lo vamos a decidir, claro. Entonces dejemos ese tema como en un paraguas, como en una parte, mencionémoslo, incluso mencionémos la dificultad de discutir ese tema, le damos una carta para dirigirnos al pueblo argentino, marcándole las costillas al macrismo, le damos los términos que planteó Horacio, los términos que plantea Guillermo, y tantos otros compañeros. Es decir, hace tres meses que no tenemos una presión pública importante, en el país ha pasado todo lo que pasó, se aprobó la reforma previsional, está toda esta terrible cosa de la justicia, está toda esta doctrina, Chacobar, Chocobar, Burrich. Entonces, me parece que tenemos una cantidad de temas, está el tema de América Latina, que tenemos carta abierta, tenemos la obligación de expresarse, de hacer una gran carta, y presentarse con esa necesidad, a pelear la conciencia, a pelear el 10% de voto que hace falta para ganar. En abril, falta muy poco, un mes, el espacio carta abierta cumple 10 años. La fecha es incierta porque hubo algunas reuniones previas, pero se podría poner desde la primera asamblea en la Biblioteca Nacional, en la sala Cortázar, fue a principio de abril, y ahí se hizo una... Una carta inaugural en la Gandhi. No, no, no. No hubo discusiones ahí, después hubo una redacción de carta, y después se hizo la primera carta que se distribuyó por primera vez en la Feria del Libro, el día de la inauguración de la Feria del Libro, de ese año, el año 2008. Son 10 años. Nosotros no tenemos ninguna obligación de hacer un cumpleaños, pero sí tenemos la posibilidad de aprovechar el aniversario para convocar un gran debate. Es una gracia que alguna vez se mencionó, sería un congreso de intelectuales, un encuentro de cultura, un encuentro de alguna forma, un medio de encuentro que trascienda a la asamblea de carta abierta, que podríamos imaginar, como forma de recordar y celebrar estos 10 años en la política argentina, en la cual convocaríamos a muchos compañeros, muchos que han pasado por acá y ahora no están, en esta cantidad. Si eso le parece, podríamos, como decía el general, hacer una comisión para que empiece a pensar, pero eso significaría un gran trabajo del espacio, porque tendría que ser algún congreso, un encuentro con comisiones, etc., que no fuera convocado por carta abierta o impulsado, pero convocando a muchos otros sectores, ¿no?, a propósito de eso y además se dio una reflexión sobre estos 10 años de política argentina. ¿Y latinoamericana? Porque tenemos que ir a hablar de mi cavera, por ejemplo. Sí, 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 me parece bien que es latinoamericano. Bueno, nada más, iba a hablar yo de algo sobre el román de carta, pero ya está. Bueno.